Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me haga un poco de ti Dará dame una canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayudé en el presente Y te ayudé en el presente El pasado que te di Y yo te recuerdo muy bien Y de una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Más de una forma tan bonita Más de una forma tan bonita Gracias por ver el video.